¡Ey! ¿Qué pasa? Se paró ¿Qué va? ¿Cuánto le va a durar? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué va? Portero más malo tú ¡Ey! Pero si ya salió por ti, no por mí, ¿eh? ¡Vamos, Keylor! ¡Vamos, Keylor! ¿A dónde va? ¿A dónde va? Demelo ¿Eh? ¡Ah! Es que ya te cayó Te cayó Oí De guerra ¡Ah! Sí, 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 ya se calé La puedo personalizar, ¿eh? Pero Igual cuando acabe el segundo tiempo, ¿eh? O sea, el primer tiempo, ¿eh? Oye, desde 20 minutos el primer tiempo, no te creo No creo, porque Llevará solo Llevará un minuto Tengo dos, ¿eh? Sí Tú tranquilo Todo a su tiempo Pero Tengo dos minutos, ¿eh? ¿Qué pasa? Llevará en el cuarto Pues ¡Aad la noche, sí, sí, sí! ¡Ya, mañana! Tengo dos minutos, ¿eh? Tengo dos minutos, ¿eh? ¿Ok? Tengo dos minutos, ¿eh? Tengo dos minutos, ¿eh? Tengo dos minutos, yo sí, sí... Tengo dos minutos, ¿eh? Tengo dos minutos, ¿eh? Dale en la tajada Que va Y hay que onda se para Porque se para Que onda Cuanto Oye Yo no he entrado Osea entré al GTA Pero no al online Si Ey Ese falta eh Ey Arbitro Que va Madre mía Pita las mierdas Que no son eh Que exagerado Que va Ahí no pasa Mira Que malo Que malo tu Joder Ya la tenia eh De comida Si Igual no esta ni de 20 eh Penalty Arbitro Che ca Que malo eh No Ese era penalti Eh 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 Los dos Andamos ahí Cerca eh No pues si yo también El mío El mío El que fallo Benzema eh Que ya ganó Fíjate que vos Que siempre Siempre no se te escucha tu voz Siempre que ahora o no se te escucha tu voz A mí si Ala He tenido más posibilidad yo eh Fíjate que solo es en el FIFA Así en el FIFA 17 Porque Cuando juego yo al viernes Al viernes 13 El juego ese Que te digo que te compres Que esta guapisimo el juego Te lo recomiendo eh Ese si se escuchan las voces eh Tienes que ver Viste el trailer Tienes que verlo no da ¿Dónde va Messi? ¿Dónde va Messi? ¿Qué hace? Que golazo Uy Mierda Yo canté gola antes Tienes que verlo no da Yo tengo como 30 Que ya haga Ha empezado fuerte el Barça Tira, tira Que buena Que buena Que buena esa Piqué Hay que ser claro El que es malo es malo ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Oye Métemelo a mi Muy buena jugada la de Messi De las típicas Gracias por ver el video Gracias por ver el video No mierda fuera de juego Joder era el de abajo que le iba a dar Era el de abajo Por eso Era el de abajo y le iba más bien al que no era Gracias por ver el video ¡Qué bárbaro! ¿Eh? ¡Cerramos! ¡Uy! ¡Qué bárbaro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Minuto 90! ¡Yo! ¡Madre mía! ¡El juego se paraba! ¡Madre! ¡Como que empate! ¡Joder! ¡Qué buena! ... ... Y ahí se pegó más, ¿eh? ... ... ... Gracias.